Doctor, despiérdese ya. ¿Qué pasó? El patrón. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Estamos listos, Jorge. Espera. Péstame eso. ¿Colombianos? Hoy es un día muy triste para todo el país. El fundador y máximo líder del Clan del Norte, don Uriel Zurria, ha muerto. A pesar del dolor que sentimos en este momento, nuestro comandante Uriel Zurria sigue vivo en los corazones de los hombres y mujeres que valientemente luchan contra las injusticias del Estado. Pero no estemos tristos, porque el Clan del Norte no muere con don Uriel. La organización seguirá con sus banderas en alto, luchando por el bienestar y la justicia para todos los colombianos. Recemos una oración por el alma de don Uriel. Desde las montañas de Colombia, ¡vino! Amor, ¿qué tal? Bueno, pero celebremos porque esta noticia es para ambos. Viste, mi amor, ¿sabes una cosa? Yo siempre soñé con que este día iba a llegar, pero jamás pensé que fuera tan rápido. Ajá. Amor, vámonos. Vámonos. ¿Para dónde? Mira este palacio. Es un apartamento en Barcelona. Pero háblame de esa vista que tiene sobre la ciudad, Dios mío. ¿Mm? Sí, está muy bonito. ¿Y vos crees que nuestras cosas caben ahí? Bueno, pero ¿para qué llevar tanta cosa? Una maleta, algo de ropa y listo. El resto lo vamos comprando allá. Bueno, poquito a poquito, ¿no? Y por fin una vida lejos de toda esta mierda. Toma bebé, salud. Amor. ¿Salud? Sí, salud. Todo en orden, carroña. Todo en orden, patrón. Estamos bien, ¿cierto, doctor? Sí. Está consciente y eso es lo importante. Yo me siento como un toro. Ya no necesitamos aquí al doctor. ¿De verdad no me necesitan más? Vea, señor. Los hombres que lo trajeron le van a pagar y lo van a dejar donde lo recogieron. Tranquilos, a mí no necesitan pagarme. Esto lo hago porque es mi profesión. Es que no le estamos pagando porque sea su trabajo. Lo que estamos pagando es por su silencio. ¿No?